¿Qué es el episodio introductorio del canal? Y desde ese momento a esta parte ya han pasado varias historias y si tuviste la oportunidad de consultar alguna habrás visto que en su mayoría lo que comparto es historia, otras veces arquitectura, arqueología, un poco de mito, literatura, poesía, algo de música, algo de cine. En esta oportunidad lo que quería hacer y volví para hacerlo porque considero que este lugar tiene en su paisaje una composición ideal para hablar de este tema y es la materia que compone a esas historias. Y esa materia no es ni más ni menos que la ausencia. La ausencia como una dimensión que opera sobre nuestra realidad. Y no solamente se juxtapone la ausencia con nuestra realidad, sino que la sacude, que la hace temblar y que por lo tanto nos hace temblar, nos emociona y nos conmociona también. Bueno, advertir esa ausencia requiere de un proceso de evaluación. Comprenderla o por lo menos aproximarse a esa ausencia es una posibilidad, como así disfrutarla y amarla siempre, entiendo, que uno esté dispuesto a poner en crisis aquello que consideramos realidad. Cuestionar lo establecido, sentir curiosidad, ganes de investigar, estar abierto a emocionarse, a conmocionarse, a imaginar, a soñar, a observar, a escuchar, a aprender. Pero también hay que decir que muchas veces la ausencia tiene potencia por sí misma y tiene muchas veces una potencia tan enorme, tan grande, que nos demanda muy poca sensibilidad y curiosidad para perturbar nuestra realidad. Dicho de otra forma, quizá un poco más sencilla, se requeriría de una inmensa cantidad de apatía e insensibilidad para estar descendiendo 40 metros bajo tierra en el Valle de los Reyes, el Luxor, en Egipto, y salir de ahí y continuar siendo la misma persona. Se requeriría de una infinita apatía e insensibilidad para salir de ese lugar y no tener ninguna emoción nueva, ninguna pregunta, ninguna gana concreta de seguir investigando, de preguntarse quiénes fueron los que pintaron esas paredes, cómo lo hicieron a esa profundidad, quién era la persona que ocupaba esos sarcófagos, cómo hacían para evadir a los saqueadores y lo que se les ocurra. De hecho, y hablando de la potencia de la ausencia, mientras estoy filmando esto, días antes se han encontrado 250 sarcófagos y 150 esculturas en la necrópolis de Saqqara. De hecho, se sigue buscando la tumba de Inhotep, el primer arquitecto de la historia, el que diseñó la pirámide escalonada del faraón Sosser. Esa ausencia tiene una potencia inusitada y la fuerza, es decir, el caudal de esa potencia no está ni más ni menos que en función del peso de la tradición de esa ausencia. El peso de la tradición de esa ausencia deja una huella que es proporcional a la potencia de esa ausencia que opera sobre nuestra realidad, la perturba y nos moviliza. La civilización egipcia ha dejado una huella que es absolutamente insondable y esa es su potencia. Yo pensaba, mientras hablaba de la potencia de la ausencia y la función del peso de la tradición en esa potencia, en un programa que me gusta muchísimo, llamado La Última Página, un excelente programa en YouTube de literatura. Aparte también tiene un programa de mitología que conducen Sebastián Porrini y Diego Ortega, que aparte son autores de literatura y de mitología, y que los voy a nombrar porque es uno de sus libros lo que he utilizado como consulta bibliográfica para el recorrido de los próximos mundos ausentes, en el antiguo México, una ruta que vamos a desandar juntos y que realmente me genera mucha emoción. Veía un programa de La Última Página donde hablaban de la tradición literaria. Tenían un invitado, un profesor de Sebastián Porrini, Alfredo, no recuerdo su apellido en este momento, pero un erudito de la literatura grecolatina, un erudito de la literatura argentina y seguramente de muchísimas cosas más. Pero este hombre que explicaba el peso de Leopoldo Lugones en la tradición de la literatura argentina, utilizaba una figura que a mí me parece absolutamente esencial para entender el concepto del peso de la tradición, como operación de nuestra realidad inminente. Él hablaba de que la tradición, que entre muchísimas otras cosas requiere una comunicación, un traspaso de información entre muchísimas otras cosas, él hablaba de la figura de una antorcha, del paso de una antorcha. Pero aparte también hablaba de que quien pasa la antorcha, y en este sentido Lugones le pasó la antorcha a sus próximas generaciones, algo que entre otros se encargó, quizás tardíamente, pero se encargó de resignificar Jorge Luis Borges. Basta con escuchar la conferencia de Borges acerca de la metáfora, del objeto verbal mágico, y esa conferencia está estructurada de acuerdo a los conceptos de Leopoldo Lugones. O revisar el prólogo, que siempre es un placer leer los prólogos de Borges, de su fervor de Buenos Aires, de una reedición de su fervor de Buenos Aires, ya siendo un adulto y hablando del Borges joven, queriendo encontrar metáforas que ya había imaginado Lugones. Bueno, siempre con esa magia y esa precisión y esa elegancia de Borges para definir la importancia de algo en el mundo de la literatura donde era un erudito absoluto, y esto hablaba de Leopoldo Lugones en esa cadena, en ese paso de antorcha, en esa tradición. Y acá, el invitado de la última página, explicándolo y utilizando la antorcha, que aparte me parece un elemento maravilloso para definir la tradición, para definir esa cadena, porque en la antigüedad la antorcha, por supuesto que servía para alumbrar cualquier ámbito, pero era el elemento indispensable por su portabilidad para tratar de iluminar o para iluminar los lugares más recónditos o subterráneos. Si yo me tenía que meter a una caverna o a un túnel, la única posibilidad que tenía de iluminación efectiva es con una antorcha. Por supuesto, hoy tenemos linternas, pero cumplen ese rol, y pensar en la tradición como el paso de una antorcha es llevar, es poner luz incluso en los lugares más recónditos que se puedan transitar. El peso de la tradición en esta figura de la antorcha me parece maravilloso, voy a intentar algún ejemplo que siempre va a ser más claro que lo que yo pueda tratar de explicar, pero vamos a transitar en los próximos episodios de Mundos Ausentes, civilizaciones antiguas de México, cosmovisiones de la Mesoamérica prehispánica. Y hay que decir que esas cosmovisiones fueron atacadas. Cuando llegaron los conquistadores, sobre todo, por supuesto, en 1519, y finalizando la conquista militar en 1521, con el asedio de las tropas de Hernán Cortés a Tenochtitlán, luego de 75 días, y que llegan con sus bergantines, y toman definitivamente la ciudad sagrada de los mexicas, en ese momento se consuma la victoria militar de los españoles sobre los mexicas. Pero seguirían décadas de una aniquilación cultural y religiosa, que no solamente constó de callar a los sacerdotes, a los gobernantes, aquellos más preparados en pasar esa antorcha, sino también en la quema terrible, masiva, de documentos sagrados de esas civilizaciones. No solamente la mexica, sino todas aquellas que componen el maravilloso mosaico mesoamericano de la antigüedad. Quemaron libros sagrados y quemaron, sobre todo, los códices. Y también, desde el punto de vista de la aniquilación simbólica, se destruyeron muchísimas ciudades. El punto cúlmine de esa destrucción fue la destrucción masiva de Tenochtitlán. Y como un símbolo de esa victoria simbólica, es que se construyeron templos católicos sobre esas ciudades sagradas. Tenemos el ejemplo de Tlatelolco, que es la ciudad gemela de Tenochtitlán, donde se ha construido una iglesia sobre esa ciudad, que hoy puede verse en la Plaza de las Tres Culturas. La misma Catedral Metropolitana en el Zócalo del Distrito Federal, en el Centro Neurálgico del Distrito Federal. La iglesia sobre Tenochtitlán. O, por supuesto, la iglesia construida sobre la pirámide de Cholula. Cualquiera que pueda consultar en cualquier motor de búsqueda y ponga en sus imágenes Puebla, en México, va a encontrar una figura idílica de una iglesia en la cima de una montaña, color ocre o amarilla, y de fondo el volcán Popocatépetl, con su pico nevado, una imagen preciosa realmente. Eso que parece una montaña no es ni más ni menos que la pirámide de Cholula, donde se dio además, sitio donde se dio además, la aniquilación de Cholula de mano de las sanguinarias tropas de Hernán Cortés. Pirámide de Cholula que tiene la base piramidal más grande del mundo. Imaginen ustedes la capacidad, la huella, el peso de esa tradición. Quiero decir con esto que cuando los conquistadores llegaron a América, en todas estas civilizaciones que vamos a transitar y que vamos a tratar de aproximarnos, lo que hicieron fue tratar de dejar completamente oscurecida esa cosmovisión, con el objeto de una evangelización, por supuesto. Pero ese fuego no pudo ser completamente apagado. Quizás durante siglos incluso hubo una penumbra, pero hace dos siglos y sobre todo en las últimas décadas que esa llama ilumina más fuerte que nunca. Ese es el peso de la tradición. Tradiciones que a veces hacen de ausencias, hacen de cuestiones que están ocultas o que ya no están presentes inminentemente, pero que siguen latiendo y que se siguen haciendo presente y nos siguen emocionando. A pesar de intentos de haber querido aniquilar eso. Yo voy a leer un fragmento de un poema que me parece que va a explicar con muchísima más belleza y precisión y efectividad lo que significa esa trascendencia, esa filtración utiliza el poeta. Juan Carlos Toledo tiene un poema que se llama Calchaquí, hablando de los calchaquíes, pobladores del noreste de Argentina, y ya ese título tiene una noción intrínseca de ausencia. Y le voy a leer un extracto que dice, aunque no está, ausencia, aunque no está sigue estando, repartido su cuerpo en otros cuerpos, en este su mirada, en aquel su voz, en este otro su perfil, traje ceremonial del mundo, señal, vestigio, huellas. Pesquisas del olfato, en el libro navegado por la compacta multitud, solo, con el batir de los cónderes libres, una brisa que se propaga vestida de vida o de muerte, y sigue siendo insondable. Filtración de días, hábitos, y lluvias. Filtración de días, hábitos, y lluvias. Ese es el peso de la tradición, filtración de días, hábitos, y lluvias. En otro poema, el mismo poeta, Juan Carlos Toledo, dice, ¿en qué lugar, si no, va a caber el arte? Porque el arte, en su dimensión más profunda, que es la simbólica, tiene esa noción intrínseca, constante, fundamental, de ausencia. Pensemos en los poemas más antiguos de los que tenemos noción, y podemos pensar en la epopeya de Gilgamesh, la épica de los sumerios, con todo su lenguaje simbólico, como expresión, para intentar multiplicar. Pensemos en la épica de Homero, ya bajo la tradición olímpica, que por supuesto era distinta a la babilónica, o a la sumeria, pensemos en la teogonía de Siodo, con la creación de los dioses, el lenguaje simbólico, y la estructura eminentemente mítica, de esos poemas. Ahora, esa poesía, ese símbolo, el mito en sí mismo, no sólo tienen una noción de la ausencia, sino que buscan, con su carácter evocativo, ser una solución a esa ausencia, remediar la ausencia. ¿De quién? De sus dioses, de un tiempo sagrado, ahí nuevamente voy a acudir a un libro que va a poder explicar con mayor precisión a lo que me refiero con el carácter evocativo del mito. Y voy a, luego voy a hablar, porque en el próximo episodio voy a trazar una ruta muy sintética sobre la historia de la Mesoamérica para tratar de poner en cada etapa las ciudades que vamos a visitar. y allí también voy a utilizar unos minutos para compartir esto, que son las fuentes de consulta. No para conferir la autoridad a la trama de las historias que voy a compartir, sino como un amigo que quiere compartir algo que ha leído y que es hermoso. entre esos autores, todos muy importantes, están los que mencionaba anteriormente, Ortega y Porrini, que aparte de ser conductores de un programa de literatura y mitología, son escritores. Y más allá de que después voy a comentar este libro y en qué cuestión específica lo utilicé, quiero mencionar el título porque esto va a explicar nuevamente con mayor eficacia y belleza a qué me refiero con el carácter evocativo del mito y por tanto de las expresiones, las manifestaciones artísticas como una solución poética, como un remedio a esas ausencias. Y este libro que trata sobre cosmovisiones míticas justamente se llama Cuando los dioses habitaban la tierra. Cuando los dioses habitaban la tierra. Yo creo que mejor imposible el título. Es mejor imposible. Si uno piensa que el mito que es el gran contenedor de la sabiduría de esos pueblos de acuerdo a una cosmovisión a través de un lenguaje simbólico es la evocación de un tiempo sagrado donde los dioses habitaban la tierra. Cuando esos dioses ya no habitan la tierra, cuando está esa ausencia, la solución no es ni más ni menos que el mito, que la poesía, que la monumentalidad, que la danza, la pintura mural, la historia. Yo, cuando leo este título tan hermoso, recuerdo otro libro muy hermoso acerca de la tradición olímpica en el mito de las bodas de Cadmo y Armonía, por supuesto, el libro de Roberto Calasso, donde explica, donde toma el mito de las bodas de Cadmo y Armonía, donde invitan para festejar sus nupcias a los dioses y en ese momento, cuando hay la mayor proximidad entre los dioses y los hombres, se arma un quilombazo bárbaro. Impresionante. Y lo que dice Roberto Calasso es maravilloso, porque lo que ocurre luego de que, de todos esos acontecimientos, del conflicto que se genera en las bodas de Cadmo y Armonía, los dioses, dice Roberto Calasso, que ya nunca más van a cenar con los hombres. A los hombres les queda un legado de Cadmo, que es el alfabeto. Con el alfabeto, lo que hacen los hombres para remediar esa ausencia de los dioses es comenzar a escribir la historia. A partir de la ausencia de ese tiempo sagrado, comienza la historia, a través, por supuesto, del alfabeto como la herramienta para el registro. Y dice Roberto Calasso que a pesar de que sea un gran riesgo invitar a tu boda a los dioses, solo vale la pena vivir una vida donde sean invitados los dioses. Y a su vez los dioses van a gustar de los hombres que sean capaces de escribir una historia. Recién mencionaba la monumentalidad como solución a la ausencia. Y vamos ahora a un mito mesoamericano, hermoso. Es un mito del cual les voy a hablar cuando estemos en Teotihuacán que va a ser la primer ciudad que vamos a visitar cuando empecemos con los episodios de México. Dice este mito que le dictaron los informantes indígenas a Bernardino de Sagún, algo que me van a escuchar repetir muchas veces porque es una de las grandes fuentes bibliográficas que vamos a consultar y que se las voy a mencionar en el episodio que viene que les voy a contar acerca de qué se trata esto porque es el principio de la etnología americana y cuentan los mexicas que eran la civilización en apogeo cuando llega Hernán Cortés mitos no solamente acerca de cosas que pasaron en Teotihuacán sino muchas también en Tula y cuentan tanta era la adoración hacia ese lugar que lo tomaron no solamente como un lugar sagrado para peregrinar para celebrar grandes ritos y ceremonias sino también como escenario mítico y allí narran el mito cosmogónico de la creación del quinto sol algo de lo que vamos a hablar en el episodio de Teotihuacán lo que ocurre sintéticamente porque luego lo vamos a desarrollar mejor allí es que hay un consejo de dioses que celebran ritos para la creación del sol el quinto sol y la luna pero todo aquello que hacen para esta creación no es suficiente y por lo tanto esos dioses deciden autosacrificarse en realidad le confieren la responsabilidad de asesinarlos al dios del viento que lo hace la cuestión es que a Teotihuacán ese consejo de dioses había llegado con sus fieles cuando los dioses habitaban la tierra los fieles cuando mueren sus dioses quedan infinitamente tristes lo que hacen de acuerdo al mito es erigir la pirámide del sol y la pirámide de la luna que aún se pueden observar en San Juan de Teotihuacán le dicen los informantes indígenas a Bernardino de Sagún esto es maravilloso y no hay que hacer la estupidez de tratar de cruzar la historicidad la evidencia arqueológica para intentar desmentir o reducir a una leyenda este mito sino que hay una sabiduría que habla de la solución a esa ausencia no era necesaria la monumentalidad cuando esos dioses estaban junto a sus fieles esa es una de las tantas cosas que dice ese mito este mito incluso continúa con uno de esos fieles que vaga tristemente yo creo que sin mal no lo recuerdo por el Golfo de México y está muy triste y uno de sus dioses se manifiesta y le pide que ya no esté más triste que lo siga recordando pero que lo celebre y dice el mito que allí comienza la celebración para honrar a los dioses no era necesario ese tipo de celebración cuando los dioses estaban a su lado citando otro mito maravilloso maravilloso acerca de este concepto acerca de la ausencia y acerca de cómo solucionar esa ausencia podemos hablar de el mito de Quetzalcóatl es un mito que también vamos a desandar cuando visitemos la maravillosa ruina de Tula Tula la ciudad que fue más importante una de las capitales de los toltecas toltecas que fueron una civilización arquetípica para los mexicas en analogía lo que fueron los griegos para los romanos para los mexicas los toltecas eran la evolución de los chichimecas es decir podríamos trazar una división entre civilización y barbarie o entre barbarie y civilización hablando de chichimecas y toltecas toltecas incluso es prácticamente un halago es como decir un gran artista un gran trabajador de los materiales en esa Tula que era la representación terrenal de su arquetipo celeste que era Tolán hubo un rey sacerdote que quizás es histórico también que le rendía culto a Quetzalcóatl y por lo tanto era llamado también así pero que se transforma en mito y que termina siendo objeto de culto cuando dicen los mexicas él llega a la ciudad de Tula no solamente gracias a sus enormes habilidades y su generosidad que convierte a los toltecas en grandiosos trabajadores de la piedra grandes constructores grandes labradores sino que también por todo su oficio como sacerdote haciendo penitencia autosacrificio oración erudición los necesarios ritos de paso para darle una continuidad a ese bienestar de su sociedad genera lo que míticamente se conoce en Tula como la época de la abundancia el tiempo de la abundancia nunca hubo cosechas como en el tiempo de la abundancia nunca hubo la riqueza simbólica como en el tiempo de la abundancia ocurre que luego llegan nigromantes lo cual tiene un gran carácter simbólico y ponen en crisis ese tiempo de la abundancia de hecho generan embustes que no le permiten a Quetzalcóatl terminar o continuar con todo aquello que permitía el tiempo de la abundancia y Quetzalcóatl entiende que debe partir de Tula comete un pecado del cual vamos a hablar en el episodio y se va en su camino tiene otras tareas iniciáticas y no en vano Bernardino de Sagún que era un erudito lo compara con Hércules Hércules iba a los mazazos matando bestias pero simbólicamente era un héroe civilizador era alguien que trazaba el límite entre barbarie y civilización y es lo que hace Quetzalcóatl mientras se va hasta llegar a un punto donde se da su apoteosis y de acuerdo a otras versiones reaparece en otras latitudes por ejemplo en Yucatán con los mayas tardíos los Itzaes bueno y ahí se puede ver la influencia tolteca en los mayas tardíos en la región de Yucatán que lo vamos a ver en el episodio de Chichen Itza de una manera maravillosa gracias a las imágenes por supuesto en el momento donde hubo mayor cantidad de rituales edificaciones esculturas acerca de Quetzalcóatl la serpiente emplumada aquel dios que tenía el componente del cielo y de la tierra el dios del viento y de la abundancia fue en su ausencia el dios que se fue el dios que ha oído el dios que esperaba Moctezuma que volviera y que confundieron con Hernán Cortés en una primera instancia la ausencia de Quetzalcóatl era la resonancia del tiempo de la abundancia esa era su potencia esa era su huella ese era el peso de la tradición de Quetzalcóatl por eso en Mesoamérica en el epiclásico el gran dios del epiclásico de Mesoamérica no es ni más ni menos que un dios ausente un dios que se ha ido un rey sacerdote que se convierte según una de las versiones del mito en Venus les comentaba que vine a este lugar porque en su composición paisajística me parece que hay una metáfora visual maravillosa de todos estos conceptos de evocar a través del mito evocar a través de la historia de la poesía aquello que está oculto pero que sigue hablando a los gritos y perturbando nuestra realidad este lugar tiene un paisaje natural maravilloso acá nacen los valles de Calamuchita esto está situado en la provincia de Córdoba en la localidad de Almafuerte y por este lugar anteriormente discurría el río Talamuchita luego el otro componente del paisaje es la intervención del hombre se puso un dique y se generó un gigantesco ojo de agua artificial el dique Piedras Moras ese dique Piedras Moras tapó con su enorme masa de agua a un paraje que estaba kilómetros más adelante donde discurría el río Talamuchita y también a una central hidroeléctrica una pequeña central que trabajaba en este lugar aquí este sitio se llama la cascada es un lugar hermoso porque había una pequeña cascada donde la central hidroeléctrica utilizaba esa energía potencial de la cascada para mover las paletas de las turbinas mover el eje y generar energía eléctrica transformarla y distribuirla a través de las diferentes líneas de distribución la forma de trabajo normal de una central hidroeléctrica yo creo que de Heráclito a esta parte y también por supuesto culpa de Borges con esa frase célebre el tiempo es un río que me arrebata pero yo soy el río yo pienso que a partir de Heráclito el oscuro de Éfeso a esta parte creo que todos cuando vemos un río pensamos en el tiempo y acá discurría el tiempo pero cuando estos lugares fueron tapados con ese lago para aquellos ojos que no conocen de la historia ya todo ese paisaje anterior es completamente inadvertido como si esa gran masa de agua se tratara de un gigantesco olvido pero a mis espaldas en una de las imágenes que más me gustan está la parte superior del edificio de las turbinas que emerge de la superficie del lago como si fuese una parte de ese pasado que se resiste a ser olvidado y que cuando lo vemos nos permite un montón de otras cosas que exceden por mucho a ver simplemente un poco de mampostería que está por encima de la línea de agua la gente viene acá pasa el rato toma mate y le saca fotos y cuando baja un poco el nivel del lago vienen también a ver cómo son las partes que oculta el agua y luego busca viejas fotos donde se ven blanco y negro cómo era esta central y se pregunta cuánta gente trabajaba cómo era la vida acá cómo era cuando esto tenía sonido cómo era esa vida pretérita esa parte del edificio nos habla de lo que está oculto el misterio ese es el poder del misterio esa es la potencia de la ausencia para mí esa imagen de la vieja central hidroeléctrica inundada por el dique piedras moras es la imagen más hermosa para significar el llamado de la ausencia yo creo que todas esas soluciones para llegar a ese tiempo sagrado a esa divinidad si quieren llamarle a ese fondo del tiempo permítanme simplemente porque porque me marqué otro poema para hablar del fondo del tiempo estos autores en su programa con el hilo de Ariadna que tratan la mitología de una manera maravillosa y usan siempre el término tan espectacular que es el tiempo antes del tiempo un extracto ventana viva de la aurora donde el silencio se vuelve vuelo manifiesta ausencia el hilo del viento manifiesta palabra en el árbol del azar ecos de la frase primera irrepetible se repite hilo del viento dice Toledo que podría ser hilo del tiempo ¿no? desandar ese hilo son las soluciones para intentar llegar a ese tiempo antes del tiempo a ese fondo del tiempo al manantial del origen los diferentes caminos que son las diferentes tradiciones que van dejando su huella y que la arqueología y todas estas otras maravillosas manifestaciones tratan de ocupar particularmente mundos ausentes este pequeño y humilde canal bajo ningún punto de vista confiere una solución a la ausencia bajo ningún punto de vista yo soy capaz de darle un remedio a la ausencia porque no soy poeta no soy arqueólogo no soy historiador no soy cineasta no soy documentalista por lo tanto lo que quería compartir es que este programa ante todo es un sentido y veo estos libros y digo un sentidísimo elogio a la ausencia muchas gracias gracias